Desde su paso por Europa, Carlos Vela siempre se ha mantenido con un perfil bajo en su vida privada, de la cual no le gusta hablar. Incluso se le mencionó con varias mujeres como Shani Caspe o Altair Jarabo, pero el jugador de la Real Sociedad nunca confirmó sus relaciones. Por ello, sorprendió cuando en noviembre dio a conocer que se había convertido en padre de un niño a quien puso por nombre Romeo, y al que daría a conocer días después a través de una fotografía que posteó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, aún quedaba la incógnita sobre la identidad de la madre de su primogénito, la cual fue revelada por el propio delantero de la Real Sociedad al subir una imagen a esa misma red social donde aparece con la joven y el bebé de ambos. En la instantánea donde se ven conviviendo en familia, Vela solo pone entre corazones la frase feliz cumpleaños, como una forma de felicitar a su pareja llamada Sayioa Caribaño. Caribaño es una joven originaria de San Sebastián, España, donde Vela reside desde 2011, y se ha desempeñado como reportera de deportes y temas de interés para el medio local chingudionline.com. Algunos medios señalan que pudieron conocerse durante la cobertura que la chica daba al equipo de fútbol local Chulurdines, o bien en algún evento común de la región. No cabe duda que desde hace seis meses del nacimiento de Romeo, Vela ha abierto más las puertas de su intimidad, dejando ver a través de su cuenta de Instagram cómo va creciendo su hijo y prueba de ello es que reveló la identidad de Sayioa, a quien felicitó por su cumpleaños. Suscríbete para más vídeos.